Sé que te amo Señor, entre las turbulencias de la vida te amo Y sé que sin ti no se puede vivir, sin ti no se pueden respirar sueños Te amo, te amamos, te adoramos Se me va el aire cuando no estoy contigo, no sé cómo respiro, si me faltas Se me va el aire cuando no estoy contigo, no sé cómo respiro, si me faltas No puedo amarte de lejos Quiero estar cerca de ti Y es que si te vas de mi vida, no hay sueños Y es que si te vas de mi vida, no hay sueños Y es que si te vas de mi vida, me muero Se me va el aire cuando no estoy contigo, no sé cómo respiro, si me faltas Se me va el aire cuando no estoy contigo, no sé cómo respiro, si me faltas No puedo amarte de lejos No puedo amarte de lejos Quiero estar cerca de ti Y es que si te vas de mi vida, no hay sueños Y es que si te vas de mi vida, me muero Y es que si te vas de mi vida, no hay sueños Y es que si te vas de mi vida, me muero Y es que si te vas de mi vida, no hay sueños Y es que si te vas de mi vida, me muero Y es que si te vas de mi vida, no hay sueños Y es que si te vas de mi vida, me muero Y es que si te vas de mi vida, no hay sueños Y es que si te vas de mi vida, no hay sueños Y es que si te vas de mi vida, me muero Y es que si te vas de mi vida, no hay sueños Y es que si te vas de mi vida, no sé qué hacer sin ti 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 Gracias.